Dicen que mañana volverá a venir vestida de dragón Ha encantado al mundo con su magia negra, su sucio espíritu ¡Oh, oh, oh, oh! Eva ha soltado a su ejército ¡Oh, oh, oh, oh! Eva huele el miedo en tu corazón ¡Oh, oh, oh! Dicen que el terror habita en su cabeza, en su delirio de inmortal Eva juega al diablo con sus grandes labros hechos de huesos de acción ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Eva ha mostrado su sonrisa, amor Dicen que el terror habita en su delirio de inmortal Eva huele el miedo en tu corazón Dicen que el terror habita en su delirio de inmortal ¡Oh, oh, oh! Dicen que el terror habita en su delirio de inmortal ¡Oh, oh, oh!